un poco en esta tarde sobre el tema el vínculo familiar y como base bíblica tenemos en esta tarde Efesios capítulo 3 verso 14 al 21 amén dice la palabra de Dios por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él todos el 21 por favor a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén gracias te damos Señor Jesús por este momento solemne en el cual vamos a recibir tu palabra te damos gracias Señor porque podemos nutrirnos de ella en esta hora Señor ahora estamos listos nuestras vidas nuestros corazones para que tú nos des esa provisión tuya porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti que eres el padre de las luzes y tú no cambias Señor gracias mi Jesús ten a bien usarme en esta tarde el instrumento que tienes para transmitir Señor lo que ya tienes preparado para tu pueblo coloca los pensamientos y las palabras y todo lo preciso Señor para que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús amén siéntese gritando gloria a Dios amén gloria a Dios estamos esta tarde vamos a tener una reunión la reunión mensual de líderes y es importante también que la junta se reúna después de esto después de la reunión de líderes bien vamos entonces al tema de esta noche que es el vínculo familiar nosotros todos venimos al mundo y Dios nos regala una familia nos regala un lugar donde tenemos unos padres donde tenemos unos hermanos y esa es nuestra familia nuestra familia primaria la familia que Dios le entrega a todo ser humano ojalá que eso fue lo que Dios creó eso fue lo que Dios estableció eso fue lo que Dios desde un principio paneó esos fueron sus propósitos en gloria desde el principio de la humanidad que cada ser humano tenga una familia para Dios la familia es muy importante pero no solamente esto hermanos nosotros nosotros tenemos que entender que es un vínculo es una unión una unión que parte del amor y que así que tiene una relación muy estrecha muy fuerte casi es irrompible Dios la creó así cuando un hombre se une a una mujer para formar una familia ese vínculo es tan perfecto que para Dios es irrompible es decir hemos oído y casi siempre cuando estamos en una boda cristiana oímos que el pastor dice lo que Dios unió no lo separe el hombre y hasta la muerte es decir que es un vínculo total permanente completo de la cual en el principio así fue amén y lo mismo sucede con los hijos ese vínculo que tienen los hijos con los padres eso es para siempre nosotros hemos sabido de que una madre siempre tendrá sus hijos y sus hijos serán siempre sus hijos y lo mismo sucede con los hijos esa madre siempre será su madre y ese padre siempre será su padre hay un vínculo hay una unión y el Dios es un Dios de unión de unidad hermano él espera que nosotros entendamos como iglesia este principio muy importante esta mañana pusieron el versículo dice allí mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía y por qué porque eso trae un resultado de parte de Dios porque allí envía el Señor bendición y vida eterna y eso es lo que nosotros necesitamos cada vez que estamos aquí y eso es lo que estamos necesitando del Señor que él nos dé bendición y vida eterna amén pero cuando se rompe ese vínculo cuando un hombre o una mujer rompe ese vínculo tienen problemas siempre van a sufrir una calamidad van a van a sufrir un trauma y no solamente ellos sino todos los que están en el torno de esa familia y se crea un mal ambiente y se crea una es un desorden de vida y se crea un desorden en la sociedad y los pueblos están como están por ese desorden porque no 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 guardan el principio de lo que Dios estableció desde un comienzo y por lo tanto van a haber problemas pero en la iglesia no es así en la iglesia vamos a guardar lo que el Señor quiere que se guarde esos principios que el Señor quiere que la iglesia guarde los vamos a guardar alguien dígame amén a eso estamos aquí los que levantamos la bandera del vínculo familiar hermano nosotros sabemos que si Dios lo creó así así nosotros lo vamos a conservar porque esa es fue la idea de Dios y nosotros vamos bajo la idea de Dios amén pero hay otra familia que Dios nos da y es la familia de la fe es la familia cristiana es la familia donde Dios te pone también en un lugar para que seas parte de esa familia a Dios a cada creyente le da una congregación para que ahí ese creyente se asocie con sus hermanos en Cristo y ahí permanezca ahí sea como un árbol plantado que crezca que germine que crezca que se levante y comience a dar fruto y el fruto permanezca ahí arraigados como lo está diciendo aquí la palabra del Señor lo que decía el apóstol a los hermanos en Éfeso les decía que él oraba que él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra arriba hay una familia una sola familia allá no son varias familias hermano allá no allá vamos a estar aquí la familia aquí puentes y la familia allá caicedo y la familia acá no allá no allá no va a ser allá todos vamos a ser una sola familia con un solo padre esa familia está arriba en los cielos y aquí nosotros también tenemos hay que ir aprendiendo a vivir en familia a vivir y guardar esas cosas en familia y el Señor aquí dice claramente que el apóstol Pablo oraba y doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para qué para que el Señor entonces nos dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones amén para que al fin así que arraigados y cimentados en amor por eso el principio número uno de una familia de un matrimonio de una unión conyugal es el amor todo nace del amor y si nosotros estamos aquí es porque amamos al Señor Jesucristo es porque Él se ha mostrado nuestro amor a nosotros y Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros amén ese amor hermano tan grande que tuvo nuestro Dios con nosotros todavía está vigente ese amor no cesa, ese amor no cambia, Él seguirá siendo siempre nuestro Padre Celestial amén y nosotros seremos siempre sus hijos por eso hermano el apóstol Pablo dijo ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de ese amor? nada, no hay nada que nosotros nos pueda separar del amor que Él tiene hacia nosotros no hay nada en la tierra, no hay nada creado que nosotros podamos decir estoy separado del amor de Dios, no lo puede decir nadie Dios todavía tiene vigente su amor hacia nosotros Él nos ha amado con amor eterno, por eso nos prolongó su misericordia Él nos ama, es más y nos trajo a su presencia con cuerdas de amor ¿Cuántos dicen amén? su amor nos constriñe pensando esto, que si Él murió por todos, luego por todos murió para que los que vivamos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros eso es amor hermano y el apóstol Juan en primera de Juan 4.19 dice nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero y el que no ama a su hermano, es homicida y el que no ama a su hermano, no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿cuántos dicen amén? y ese amor debe estar en nosotros y debemos nosotros dice aquí, que el Señor conforme a sus riquezas en gloria dice aquí, seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, el hombre interior es el nuevo hombre creado según Dios ese nuevo hombre que ha sido nacido dentro de nosotros que da como resultado del Evangelio ese nuevo creyente, esa nueva persona que tiene una identidad que tiene hermano, un Señor un Abba Padre ese Señor que nos une hermano, nosotros tenemos una relación interminable nosotros con el Señor así que hermano, su hermano que está a su lado es su hermano ámelo, porque es su hermano eso dice nuestro Padre Celestial amén o no y dice aquí, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu lo que nos une a nosotros hermano no es hermano el vínculo sanguíneo lo que nos une a nosotros es el vínculo espiritual el Dios, su principal esencia es espiritual Dios es Espíritu y nosotros, y Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza nosotros tenemos su Santo Espíritu morando en nosotros y si usted vive en el Espíritu hermano también hermano, ande en el Espíritu porque de esa manera es que viven y andan los hijos de Dios aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones que habite Cristo que en nosotros hermanos siempre salga de nosotros la vida de Cristo porque nosotros tenemos que entender y todas las personas que están aquí deben oír esto nosotros creamos aquí en esta tierra una conducta una personalidad un carácter de todo de lo que agarramos del mundo algo que aprendemos allá con nuestros padres algo que aprendemos culturalmente algo que aprendemos en la escuela lo que nos enseña la televisión de todo eso agarramos y se forma en nosotros un carácter pero ese carácter forma una identidad que no es absolutamente positiva delante de Dios Él la reprueba y entonces ¿qué hace? esa conducta esa nueva personalidad ese carácter hermano no nos va a llevar a ninguna parte es un carácter de fracaso es un carácter que no nos lleva a la vida eterna es un carácter que nos lleva allí a la muerte y a la condenación pero Dios hermano ha hecho algo poderoso Él ha dicho quiero que ustedes mueran a ustedes que terminen con su carácter que mueran ustedes al mundo al pecado y a la carne para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones para que digan como dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en este cuerpo lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermano nosotros tenemos que entender eso que un día usted y yo tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados hermano sabe que ese arrepentimiento es una actitud constante de no aceptar el pecado de ninguna manera en mi vida usted sabe cual es la diferencia entre entre arrepentimiento y remordimiento el remordimiento es una acción pasajera usted siente un remordimiento porque hizo algo malo pero a los dos días a los tres días está haciendo la acción repetitiva otra vez vuelve a caer en el mismo problema otra vez vuelve a cometer el mismo error otra vez cae en el mismo pecado eso que usted siente se llama remordimiento pero las personas que se han arrepentido se han arrepentido para siempre no vuelven a hacer lo que hacían antes porque porque han cambiado porque han muerto al pecado porque han muerto a la carne porque han muerto a ellos mismos y han dicho ahora el que vive dentro de mi es Cristo y Cristo en nosotros ya no peca hermano ya no va tras ese mundo ya el mundo no lo acaricia porque el que lo acaricia es Cristo la presencia de Dios en nosotros es más importante que toda cosa que está en el mundo alguien grite amén para que habite Cristo es la única solución el diablo puede decir lo que sea el diablo puede mandarnos a donde sea el diablo puede tratarte como quiera hermano él puede hacer lo que quiera con nosotros pero lo uno que no nos puede quitar es la presencia del Señor eso no le pertenece a él él no le puede robarnos eso hermano que se robe todo que haga lo que hizo con Sansón a Sansón le quitó la imagen le quitó la fuerza le quitó el pelo le quitó hasta los ojos pero sabe que fue lo único que no le quitó la presencia del Señor aleluya y eso es lo que es nuestro ¿por qué? porque tenemos su espíritu dentro de nosotros y eso es lo que marca la diferencia amén si señor yo soy un ser espiritual yo nací para vivir en el espíritu nací de mi madre para vivir en la carne pero nací de mi padre para vivir en el espíritu por eso está escrito aquí para que habite Cristo por la fe hermanos usted tiene formado en usted un cuerpo un cuerpo pero usted no es un cuerpo solamente usted es tripartito en usted está la composición física o la composición humana es tripartita y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu primero espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo el ser humano tiene una composición tripartita espíritu primero alma y cuerpo hermanos y el cuerpo para tener la forma el tamaño el volumen que tiene es porque por acá por la boca ha entrado la comida entró el arroz entró el pollo entró la ensalada y eso te va dando contextura y te va dando fortaleza y el cuerpo que tienes es por lo que comes si dejas de comer dos semanas aquí vas a estar con menos peso y vas a estar más delgado y vas a estar más languideciente pero para que no suceda eso todos los días comes para que tú seas un ser espiritual tienes que comer la palabra de Dios tienes que beber del Espíritu Santo hermano y eso es así para que su vientre esté lleno usted siempre tendrá ahí dos cosas alimento sólido y alimento líquido para estar firmes en la presencia del Señor para estar lleno de la presencia para vivir en el Espíritu usted tiene que comer la palabra de Dios y beber el Espíritu de Dios amén o no y eso lo tenemos aquí esta noche yo les estoy dando la palabra y usted va a beber del Espíritu después de que termine esta palabra usted va a ser ministrado por la palabra la palabra de Dios te ministra y tú vienes y dices Señor ahora tu Espíritu lo veo en esta hora para que yo sea nutrido para que yo sea fortalecido para que mi alma sea fortalecida para que no sea un carnal llevado por las cosas de este mundo sino más bien plantado en la casa de Jehová como olivo verde sacando unción Dios de mi a través de su Santo Espíritu esto dice aquí hermanos oiga bien por la fe la fe viene por el oír así de que escuchen lo que llena nuestro estómago viene por la boca lo que llena tu alma viene por el oído y la fe viene por el oír cada vez que usted lee la Biblia medita la Biblia escucha un mensaje que usted hermano está consumiendo alimentando su alma pero hay otras maneras de alimentar el alma con las cosas que no te sirven porque tú te puedes ir a almorzar y almorzar con chips ¿qué son los chips? papitas ¿verdad? ¿qué más? nachos y usted podría decir deme una Coca-Cola y cinco bolsitas de nachos con eso quedé almorzado quedó mal almorzado ¿verdad? si usted quiere nutrir su alma usted lo único que lo puede nutrir su alma verdaderamente es la palabra de Dios y el espíritu de Dios si usted quiere malnutrir su alma póngase a ver televisión váyase ahora para su casa y siéntese allá frente a la pantallota esa que tiene y póngase allá a mirar que lo que consumió hoy en dos horas el diablo se lo consume en tres allá con la usted no va a durar una hora mirando televisión es más si no te trabaja mañana hasta las dos de la mañana se va hermano hay quienes se vienen aquí a dormir en el mensaje aquí nadie se está durmiendo gracias a Dios pero algunos se duermen y están durmiendo y es porque pasaron allá en la televisión viendo el problema yo no sé hasta qué hora no es que a mí me lo digan es que como que el Señor me está hablando verdad y llegan aquí todos trasnochados pero mire los ojos que tengo pastor y de dónde estaba que estuviste haciendo anoche yo también fui cristiano así yo iba por la mañana al culto y no me resistía al culto de la tarde me iba para la casa a qué me iba a la casa a orar a ayunar a leer la biblia no a prender esa televisión ahí en la cama oh es que trabajé toda la semana y aquí está con el control en la mano el control en la mano el control controlándome controlando mi corazón quitándome lo que Dios por la mañana me había dado se lo está llevando el diablo por la tarde eso no puede ser así hermano usted no le puede meter doble cosas a su alma usted sepa lo que tiene lo que le sirve lo que le conviene lo que lo alimenta es la palabra del Señor y el Espíritu de Dios para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor todo vínculo es alimentado por el amor hermano mire es que el amor es una fuerza tan poderosa que todavía mueve el mundo todavía mueve el mundo pero no hay nada más grande que el amor de Dios el libro de Isaías lo dice dice que si la mujer dice el versículo se me fue un poquito como lo dice pero dice dejará de compadecerse la mujer del de su vientre dejará de a ver como es que dice para que no se me se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre oiga eso ustedes no se han dado cuenta de una cuando una madre espera un bebé con esa alegría verdad y ese niño comienza a crecer en su vientre y el día que nace a pesar del dolor a pesar del peso que tenía de la hinchazón y de todas las heridas esa mujer recibe una alegría eso se llama amor y cuando sale ese bebé y lo mira y lo contempla eso es amor verdad y cuando ese bebé viene y se le pega en el pecho y comienza a ella a alimentarlo eso se llama amor quiero que sepan eso y saben uno de los nombres que le pusieron allá a Dios porque a Dios no se le podía nombrar el nombre porque era muy santo pero sabe como lo llamó Abraham un día a Dios le dijo el Shaddai sabe que significa el Shaddai el que nutre y da poder entonces el apóstol Pablo dice como niños recién nacidos busquen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación y esta mañana el pastor dijo oh que bueno es cuando uno se le recuesta al pecho del Señor como lo hacía Juan ahí recostadito ay para que se recuesta uno en el pecho del Señor para que él te nutra para que él te dé la leche espiritual para que crezcas para él hermano pero si eso está comprobado científicamente que lo mejor para un niño recién nacido es la leche de su madre hay elementos que le pueden reemplazar pero nunca van a ser tan igual tan 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 nutritivo como el pecho de su mamá así es hermano usted y yo necesitamos beber del pecho de nuestro Dios él es mi chaday yo tengo que estar por la mañana hermano lo primero que un niño al amanecer que es lo que llora que es lo que está pidiendo quiere conectarse con el pecho de su mamá yo también apenas despierto por la mañana quiero conectarme con el pecho de mi Padre Celestial porque él es el chaday él es el que me nutre y me llena de poder amén porque hay muchas cosas que resistir hay muchas cosas que enfrentar los niños hermanos son criaturas muy 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 tiernas muy delicadas pero esa leche les da la fortaleza para que vengan todo lo que venga del ambiente y todo lo que quiera allí contaminarlos la leche ahí tiene ese poder que los fortalece así mismo usted hermano y hermana fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo el Señor dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre aunque ella olvide yo nunca me olvidaré de ti nunca 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 ayer salí de aquí del ayuno estuvimos aquí tenía ese deseo de venir a ayunar buscar más del Señor nutrir más mi vida porque ese es mi anhelo ese es mi deseo y entonces estuvimos aquí y cosas tan simples que pasan salimos de aquí íbamos con mi esposa para la casa y adelante había un carro y decía en este momento son las 5 en punto 5 o'clock this is now 5 o'clock en este momento son las 5 en punto y era una rueda de un jeep atrás era un protector de la rueda y cuando le digo a mi esposa mira la hora que es era las 5 en punto cruzando el York Washington y dice ya que casualidad no Dios nos está hablando el va con nosotros el está con nosotros y el está el sabe lo que tu necesitas el está pendiente de ti pero no trates de buscar otras cosas que no sean la leche espiritual porque en eso hay amor y ese amor hermano es el vínculo perfecto mira hermano es lo que Dios quiere mantener que el esposo ame a su esposa es la orden para los esposos si o no hermano ya las madres aman las mujeres aman por naturaleza las primeras que van a ser arrebatadas para el día que venga el Señor son las mujeres porque son las que están son las primeras esta mañana quien llegó primero esta mañana aquí a la iglesia no me digan que un varón siempre las mujeres llegan primero quienes llegaron primero a la tumba las mujeres yo no quiero ser mujer pero también quiero llegar allá arriba pero también quiero llegar arriba y voy a llegar como pa Pedro corriendo aún después de las mujeres si vamos a ir para arriba pero yo sé hermanos que ese amor es grande y yo necesito hermano y yo quiero que esta iglesia y la única manera de demostrarle al Señor que estamos enamorados de Él es cuando tú abrazas la oración cuando tú dices voy a leer la Biblia voy a levantarme en la madrugada voy a buscar el rostro del Señor eso es lo que le conviene a mi vida eso es lo que le conviene a mi mente eso es lo que le conviene a mi corazón eso es lo que le conviene a mi alma porque si yo descuido estas cosas me agarra el mundo me agarra el diablo es así hermano a Él hay que amarlo con todo el corazón con todo el alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas eso se llama pasión hay que ser apasionados apasionados por lo del Señor para servir al Señor de la mejor manera eso es lo que hay que hacer hermano y es una decisión una decisión que cada uno toma yo decidí amar a mi esposa yo también decidí amar a Dios sobre cualquier otra cosa cualquier cosa que venga no va a ser más importante que eso nada va a cambiar el lugar acuérdense lo que hizo Dios con Abraham Abraham Dios claro Abraham quería un hijo era su gran anhelo era su gran deseo era algo y cuando llegó ese hijo el legítimo oh eso fue una pasión yo creo que cuando se levantaba Abraham lo primero que era mirar era el niño y lo contemplaba y como crecía y iba para acá con él y para allá con él y entonces el Señor le dijo oh te olvides te estás dejando me estás olvidando me estás dejando de amar ya no me atiendes como antes me atendías ya no oras como antes oras que es lo que te quitó mi lugar que es lo que te está atrayendo que cosas en el mundo te están atrayendo que te están separando de esa pasión que debes tener en tu corazón hay una capacidad de amar a Dios con todo el corazón en tu corazón hay la medida para que ames a Dios como Él lo merece es que Él lo merece porque Él nos amó y nos ha prolongado su misericordia por eso no hemos sido consumidos por eso no nos han pasado cosas peores porque Él nos amó con amor eterno con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia esta noche apasionate porque Él es tu Padre y ese es un vínculo para siempre para siempre yo he visto las madres allá en las prisiones hermano haciendo fila para visitar a sus hijos ¿sabe por qué van? los padres casi no van pero son las madres las que están ahí yendo a visitar ¿por qué? porque aman a sus hijos no importa qué clase de delincuente sea no importa lo que haya hecho mi hijo es mi hijo y yo voy a visitarlo ¿sabe por qué? porque así es el Señor usted haya cometido los errores que haya cometido haya tropezado usted no haya sido el mejor creyente pero esta noche le digo el Señor lo sigue amando con la misma intensidad como en el principio aunque le falles y no es necesario que tú le falles ¡no! al contrario ese amor te dice no, no te voy a fallar porque tú no mereces eso él no merece que mintamos él no merece que engañemos él no merece que le quitemos el tiempo que él merece y que nos conviene para dárselo a las cosas pasajeras de este mundo es un vínculo de amor mire hermano si nosotros si usted como casado no se enamora de su esposa su matrimonio va en detrimento si hermano mire yo he visto acabo de ver una situación un muchacho que no quiere hablar con su mamá y su mamá se ha justificado pero es que yo tengo que trabajar yo tengo que atender acá yo tengo que hacer lo otro y su hijo lo que necesita es amor tiempo atención no son las cosas necesarias oh si le puedo ir a trabajar y traer todo lo que necesitas pero el muchacho lo que quiere es tiempo de su papá y de su mamá y aquí el amor se llama tiempo tiempo por eso hermanos el apóstol está diciendo aquí no solamente tienes una familia cuida su familia no permitas que nada vaya a destruir a tu familia es tu familia es la que te pertenece es tuya esa esposa es tuya y tus hijos son tus hijos no permita que nada el diablo es mentiroso engañador y así el diablo se pare frente a la presencia de Dios con una Biblia en las manos él siempre va a ser mentiroso y engañador siempre lo va a ser usted no se deje engañar hermano usted mantenga haga lo que sea pero si usted tiene escuche lo que dice Romano 5.5 la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del espíritu que nos fue dado es decir que ese amor de Dios se derrama en nuestros corazones para que ames ama a tu familia preocúpate por la familia que tú tienes ahí donde estás ama con amor haz del amor que recibes de Dios dale ese amor sin amenazar sin gritar sin exigir sin condenar que el amor cubrirá multitud de pecados que el perfecto amor echa fuera el temor que esas cosas hermano donde hay amor ahí hay paz ahí hay gozo y eso es lo que debe haber pero cuando no hay eso entonces viene el odio viene el resentimiento vienen los corazones que están allí alterados con el rencor con la amargura y comienzan a faltarse al respeto y comienzan a gritarse y ella le grita pero si están ahí cerquita porque le grita acaso es sordo no es que ninguno es sordo es que ya hay una división entre ellos ya están tan lejos que para hablar se tienen que gritar porque se les murió el amor eso no debe hermanos crezcamos en eso usted tiene una familia pero aquí también hay una familia hay una familia y que bueno hermanos lo que decíamos anoche ayer en el ayuno que bueno dar de lo que nosotros hemos recibido de gracia hemos recibido de gracia eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos ustedes han recibido de mi ustedes tienen ahora de mi ahora vayan repartan repartan la bendición repartan el amor de Dios repartan la misericordia de Dios repartan la gracia de Dios vayan lleven de lo que tienen usted tiene esta semana lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado para que usted vaya y reparta donde usted esté reparta porque hay escasez de amor escasez completa porque por haberse aumentado la maldad el amor de muchos se enfriará pero el amor está vigente aquí creo que aquí hay una llama ardiente por el amor de Dios creo que aquí hermano cada uno de nosotros somos leña para el fuego del amor de Dios aquí estamos para alimentar ese amor no para que se apague los hermanos que se van yendo que se han ido ellos son ramas que se fueron secando y se fueron llenos allá van a estar apagados pero usted siga aquí porque aquí en esta hoguera en este hogar lo puso Dios para que usted alimente mire hermano cada uno de nosotros tiene avivamiento cada uno de nosotros tiene la capacidad de que haya un avivamiento aquí nosotros no tenemos por qué avivarnos siempre que los muchachos vienen cuando los muchachos vienen como que la iglesia se aviva ellos tienen allá si un hogar donde ellos se alimentan es la misma presencia que está aquí es lo mismo entonces que está pasando en nosotros es que en nosotros no hay que no hay avivamiento si en cada uno de nosotros hay avivamiento pero sabe donde nace el avivamiento en el amor a Dios en decidirme amar y amar es una decisión y amor amar implica sacrificio compromiso compromiso estoy comprometido con mi iglesia estoy comprometido con mi pastor estoy comprometido con mi Dios estoy comprometido con el cargo que Dios me ha dado estoy comprometido con lo que Dios me ha puesto a hacer hermano usted tiene avivamiento ahí en ese lugar donde usted está para esta iglesia ¿quieres un avivamiento? estamos esperando que vengan los tres muchachos que va a traer Andrew y con Josué aquí y hagamos un avivamiento detrás de no hermano eso no fue lo que hizo Pablo Pablo llegó allá a la isla de Malta y cuando llegó a la isla de Malta estaba lloviendo había un frío terrible y sabe que pasó Pablo vio que había una hoguera y el mismo fue y no se puso ahí al lado de la hoguera por las ramas que habían tenido la gente sino que el mismo fue y trajo más más ramas fue allá y trajo más ramas es más cuando traía una rama y la puso allí la serpiente lo picó y la gente pensó que él iba a morir no es que el diablo no quiere que usted avive su vida él no quiere que usted venga a orar aquí a esta iglesia temprano él no quiere que usted se pare aquí en este altar a clamar él no quiere que usted hable en lenguas él quiere que usted se siga apagando como un pábilo humeante no hermano no deje eso nosotros estamos para que la presencia de Dios arde en este lugar para que usted y yo hablemos en lenguas para que usted y yo traigamos el avivamiento porque en usted hay avivamiento en mí hay avivamiento usted lo puede hacer yo también lo puedo lograr claro que sí depende de nosotros porque en usted está el amor en usted hay amor sí claro y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el amor o el poder que actúa en nosotros de amor porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo para que afirmados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios para que seáis llenos de que diga conmigo de toda la plenitud de Dios aleluya cuando entiendas esa palabra hermano se se va a parar de esa silla va a venir a esta altar y va a decir esta es mi cuota de avivamiento yo pertenezco a esta iglesia yo soy miembro de esta iglesia voy a poner mi cuota de avivamiento traiga tu rama aquí hermano esta está póngase de pie y traiga su rama de avivamiento y tráigala con amor y diga yo tengo una familia yo voy a traer avivamiento a mi familia yo tengo una iglesia voy a traer avivamiento a mi iglesia yo tengo mi corazón lleno de la presencia del Señor hermano hay esperanza hermana hay esperanza en esta noche que Jesucristo llene su corazón que Jesucristo venga hermano venga hermana vamos a encender un avivamiento hay avivamiento aquí esta noche hay avivamiento en tu vida tú eres aleluya combustible para el avivamiento en esta iglesia tú eres combustible para un avivamiento aquí en Manhattan en alguien diga amén si tú el avivamiento comienza por ti no espere que comience en alguien no tú enciéndete tú enciéndete tú hermano hermana enciéndase enciéndase encienda su corazón encienda su alma encienda su vida encienda su corazón enciéndase ahora en el nombre de Jesús aleluya todo aquello que quiera pagar este avivamiento ahora sale 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 de aquí toda frialdad espiritual todo corazón duro se revienta aleluya 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 vamos hermano hay avivamiento hay avivamiento en Manhattan hay avivamiento en este lugar si 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 comienza desde tu corazón tú eres la chispa tú eres el combustible tú lo eres está en ti dentro de ti oh dentro de nuestros corazones está ahí está ahí el avivamiento está ahí el avivamiento comienza comienza vamos habla en lengua según el espíritu hay avivamiento hay avivamiento aleluya aleluya bendito sea el nombre del señor si 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 vamos aleluya aleluya aviva aviva el fuego del don de Dios que está en ti si eres de la familia si eres de la familia de Dios tienes llama en tu corazón tienes llama en tu alma hay una llama hay una llama hay un fuego metido en los huesos hay en los huesos hay una pasión hay un avivamiento en sus huesos vamos sufrela sufre sufre el avivamiento en tu vida vamos vamos hermano vamos hermana lo que hace el avivamiento no son los instrumentos no son las pantallas no es el ambiente lo que hace el avivamiento es el espíritu de Dios morando en nosotros aleluya aleluya bendito sea tu nombre aleluya vamos 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 enciende aviva el fuego del don de Dios que está en ti avívalo 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 hermano avívalo hermana eso es lo que te da vida eso es lo que hace que tu corazón arda y a la candachoto yo lo lobo con barajaya aleluya 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 si señor si Jesús si recibe se enciende en esta hora se enciende la llama se enciende la llama se enciende la llama oh si échale fuego échale leña échale leña échale leña al fuego vamos échale leña hermana échale leña aquí está el combustible aquí está el combustible reciba el combustible del cielo reciba la dinamita reciba reciba el poder reciba el Espíritu Santo reciba lo que viene de Dios reciba lo que es suyo es la dote de Dios para su vida usted no se puede ir sin eso aviva 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 levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti oh vamos levántate levántate y resplandece aviva aviva el fuego avívalo 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 aleluya 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 porque cantamos allá lo que cantamos allá son las ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos hermanos! Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor